Hola, muy buenas a todos. Soy Francisco, soy el guionista y la voz de Tinta Alzada y hacía este breve prólogo por llamarlo de alguna forma para agradecerles a todos porque llegamos finalmente a los 100 suscriptores. Después de, bueno, varios meses de bastante trabajo, finalmente empiezan a salir los primeros frutos y no puedo más que agradecerles, tanto a los que están suscriptos al canal como a los que simplemente ven los videos y le dan like o comentan o, bueno, simplemente se pasan por acá para disfrutar de esto que nos gusta, ¿no? Que es la literatura. Así que nada, no voy a robarles más tiempo, de nuevo agradecerles y, bueno, disfruten del video. Axolotl es uno de los cuentos más icónicos del escritor argentino Julio Cortázar, publicado en el año 1956 en el libro Final del Juego, y nos cuenta la historia de un hombre que sufre una suerte de metamorfosis y termina convirtiéndose en un axolotl, una especie animal más conocida en español como ajolote. Dicho de esta manera, parecería ser tan solo otro cuento que nos narra una conversión de un ser humano a un animal, de las que abundan en la literatura. Pero cualquiera que lo haya leído sabrá que no se trata solo de eso, y que hay otras cosas que se juegan allí. Aún cuando en el primer párrafo se nos informa de esta transformación, no resulta un cuento de fácil comprensión, y esto quizás se deba a los varios procesos literarios que ocurren bajo su superficie. Aprovechando que hace poco tiempo subimos al canal un audiotexto de este cuento, les traemos hoy un análisis particular acerca de esta obra. Si aún no la leyeron, o quieren volver a escucharla para tenerla más fresca, les dejo el link tanto en la pantalla como en la descripción. Sin más preángulos, arranquemos con el análisis. Antes que nada, hagamos una breve revisión de la estructura del relato. Al principio, como ya anticipé, el protagonista, que narra en primera persona, nos adelanta los sucesos de manera muy resumida. Y si bien de alguna manera nos spoilea el final, esta sucesión de hechos tan acotada y con un final tan disparatado, como es la transformación de un hombre en un axolotl, produce un efecto desconcertante, y nos fija, dentro de determinados parámetros, de un género literario del que ya hemos hablado en el canal, el cuento fantástico. No vamos a detenernos a explicar nuevamente de qué se trata, por lo que les dejo en pantalla el video en cuestión, por si no están al tanto sobre las características básicas del género, que pueden sernos muy útiles para comprender este texto. Retomando entonces, algunas de las cosas de las que ya hablamos en aquel video, lo que vemos en este relato son dos dimensiones que se van entrelazando, podríamos decir, la dimensión del ser humano y la del axolotl. Estas, que al principio se hallan bien separadas, lo cual se refleja en la dificultad para comprender aquellos seres por parte del protagonista, se van uniendo lentamente, movimiento representado por el sucesivo borramiento de límites. Por ejemplo, el vidrio que separa el acuario, la traslucidez de los ajolotes, la falta de párpados, hasta la final transposición de lugares, en que el hombre pasa a ser axolotl. Como en todo cuento fantástico, surge una duda o una vacilación en nuestra interpretación de los hechos relatados, si se trata de acontecimientos realistas o de sucesos maravillosos, puesto que tranquilamente el hombre que dice ser un axolotl podría estar un poco, o muy, desequilibrado, como nos da a entender la actitud del guardia en el acuario. O también podríamos entender lo contado desde el ángulo de lo simbólico, pensando entonces que el narrador no nos describe directamente los hechos, sino lo que sintió o pensó ante ellos. No se preocupen si esto resulta algo confuso ahora, puesto que iremos desmenuzándolo y profundizándolo a lo largo del video. Hemos hablado de las dos dimensiones que se enfrentan por la distancia que separa al ser humano del animal, y un animal tan extraño como resulta el axolotl ante nuestra mirada. Ahora bien, si pensamos esto en términos simbólicos, y extrapolamos el caso puntual del hombre frente a la extrañeza de los axolotl, podemos pensar que en realidad se nos está hablando sobre el encuentro con cualquier tipo de otredad, es decir, con cualquier ser con el que compartimos tan pocas cosas, que simplemente no podemos ver otra cosa en él que la diferencia, y nos aleja brutalmente de su comprensión. El otro, en este caso representado por los ajolotes, puede significar también el diferente, el extranjero. Y es más que curiosa la actitud del protagonista, frente a la cual debemos tener particular atención. Su primera reacción es de enorme sorpresa y atracción, la cual mantendrá a lo largo de todos sus encuentros. Es la atracción por lo exótico. Pero no se trata solo de eso. Encuentra, casi desde un primer momento, un lazo entre aquellos seres y él. Cree percibir en ellos rastros de humanidad. O sea, aún con todo lo que los separa, encuentra no solo diferencias, sino también similitudes, aunque le cueste describir exactamente dónde se encuentran. Y en estos vaivenes de cercanías y lejanías, se nos va contando el encuentro con lo ajeno, esto que denominamos la otredad. Pero no consideramos que se trate de un encuentro con una otredad cualquiera, sino que hace referencia a una muy específica que tuvo lugar a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y solo fue posible con el, entre comillas, descubrimiento de un nuevo continente. Y con un sinnúmero de nuevas culturas con los que los recién llegados europeos poco compartían y con quienes la comunicación resultaba un obstáculo de primer nivel, lo que llevaría a una multitud de errores a la hora de comprender al otro. El paralelismo entre estos sucesos y el cuento al que hoy estamos analizando surge ya desde su mismo título. Los axolotl son unos seres endémicos de la cuenca de México, como bien se encarga de hacernos saber el protagonista, además de que usa la palabra original en nahuatl y no su versión en español, ajolote. Interesante al respecto es su afirmación de que su origen mexicano ya lo sabía por ellos mismos, por sus rostros aztecas. Además de esto, podemos encontrar otras tantas alusiones como el continuo uso de la referencia al oro o a lo aureo, por ejemplo, para referirse a los ojos o como su comparación con una estatuilla la cual entra en el imaginario de los ídolos americanos. No es difícil llegar a la conclusión de que en el cuento se hace referencia al antiguo cruce entre españoles y aztecas y se establece de esta manera una intertextualidad con un tipo de literatura particular, la colonial, aquella que inauguraría la tradición literaria de este continente, al menos en el canon del europeo puesto que ya existía una cierta literatura aborigen. Pero lo que nos interesa son estas primeras obras inaugurales, las cuales se tratan de las cartas de los conquistadores, en las cuales mezclaban descripciones de aquello que intentaban comprender y que se escapaba de lo que hasta entonces podían haber imaginado con, cómo no, argumentaciones a favor de la conquista de aquel territorio. Serían estos archivos en los cuales se entretejía de igual forma observación empírica con ficción en donde se empezaría a perfilar la imagen del otro americano desde una mirada en donde dominaban la incomprensión y el eurocentrismo. Entre las obras que más destacan de la época tenemos las cartas de Colón y las de Hernán Cortés, conquistador de México. Estas últimas nos resultan particularmente valiosas en este análisis, pues relatan justamente la conquista de los aztecas. En ellas podemos encontrar de todo, pero lo que nunca deja de estar presente es esa continua construcción del otro, tanto con carácteres negativos como positivos, los cuales, obviamente, correspondían mucho más a la manera de pensar de Cortés que a la de los habitantes mexicas. Las masacres y violaciones que sufrieron los aborígenes fueron, quizás, la forma más cruda y explícita de violencia, pero no la única. Estos testimonios son prueba de una violencia simbólica en la cual se enmudece y vacía de significado a un pueblo. Todos sabemos el final de la historia. El pueblo azteca fue totalmente destruido y arriba de él se levantó un nuevo estado basado por completo en la ideología europea renacentista y los pocos habitantes originarios que sobrevivieron a la masacre y a la explotación esclava quedarían relegados a un plano marginal en el que siguen a día de hoy. Pero este no es un video de historia sino de literatura y esto es muy importante para el caso pues en toda esta violencia y malas interpretaciones del otro se forjarían nuestras letras. Y volviendo a nuestro texto no son pocas las menciones que encontramos a esta condición de alteridad acerca de los axolotl. Por ejemplo la alusión a un vínculo perdido y antiguo que los unía quizás el recuerdo de aquel remoto encuentro entre las dos culturas y también más explícitamente la parte del texto que dice espiaban algo un remoto señorío aniquilado un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. También es interesante para el caso otra sección un poco antes que esta en la que dice que vea a los axolotl como testigos de algo y también como horribles jueces. Es muy fuerte esta idea de testigos sobre todo si pensamos en que los únicos testigos reales de las atrocidades cometidas por los conquistadores eran los mismos conquistados y se hallaría en este mismo recuerdo presentado de una manera inconsciente una cierta culpa para aquello que cometieron sus antepasados. No debemos olvidar que si bien el protagonista no es español sino francés entra en la categoría de europeo también cabe la mención de que el ajolote ocupaba un lugar importante dentro de la mitología de los aztecas según la cual se trataría de un dios transformado en animal para huir de un sacrificio por lo cual se entiende que aquello del señorío perdido también refiere a este mito. Hace poco subimos un video hablando de una novela en la cual se relata la imposibilidad para comunicarse con una raza alienígena completamente distinta a la nuestra pero la realidad es que no hace falta ir tan lejos para preguntarnos sobre la eficacia de este don humano que es el lenguaje como dije antes al revisar estos documentos de aquellos encuentros culturales salen a la luz problemas para entenderse aunque la mayor parte de las veces se intenten camuflar por parte de sus redactores incluso con la ayuda de traductores como lo fue la famosa Malinche poder comprender a alguien con una cultura tan diferente con respecto a la que ellos traían resultaba muy difícil puesto que palabras similares podían tener enormes diferencias de usos y las costumbres y las raíces en las que éstas se asentaban eran bien diferentes ¿cuánto de esto aparece en nuestro cuento? yo diría que bastante sobre todo lo vemos en los continuos esfuerzos del protagonista por entender a su objeto de estudio y su frustración al resultarle inescrutable son muchas las reflexiones o inquisiciones que se van acumulando a lo largo del texto y no podemos dejar de pensar que éstas probablemente se ajustan más a lo que el personaje siente que a lo que realmente pueda encontrar en los ajolotes aunque él quiera desligarse de ello incluso llega a ponerles voz y palabras actitud de ventríloco muy similar a la que tantos escritores coloniales recurrieron poniéndole su voz y discurso a los indígenas de nuevo silenciándolos y limitando su existencia y diferencias pero esta situación tal cual la hemos contado no es estática y va cambiando durante el cuento y sobre todo hacia el final cuando se produce el punto de contacto y la convergencia y el protagonista pasa a estar en el punto de vista del axolotl y siguiendo con el análisis que venimos haciendo nos resulta particularmente relevante la afirmación que hace una vez convertido en axolotl y es la aceptación de que ninguna comprensión era posible comprensión de que posiblemente de los axolotl con los hombres y este reconocimiento aunque en apariencia muy pesimista guarda una serie de consideraciones bastante positivas solo es posible la comprensión del otro aunque sea mínima cuando se acepta la diferencia cuando se asimila que una comprensión verdadera probablemente sea imposible es que paradójicamente se puede entender mejor a ese otro no es casualidad que el hombre protagonista se ponga en lugar de aquellos seres literalmente poniéndose en su propia piel esto que al principio suena a fantasía es en realidad la materialización de una actividad literaria básica de lo que se puede hacer con la literatura entrar en otros mundos en otros cuerpos y seres tomando prestada una importante noción del filósofo y crítico literario de les de venir en ellos aunque sea mientras dura la actividad de escritura o la de lectura y siguiendo esta línea de análisis a partir del sistema de lesiano es importante que el protagonista no se transforma en un axolotl en particular sino que más bien deviene en la categoría axolotl quizás sea por ello que el narrador pasa de ser enunciado en primera persona singular yo a hablar en plural nosotros refiriéndose a la colectividad de los ajolotes desdibujando su individualidad se reconoce de esa manera en el lugar de los axolotl en general y esto puede ser tomado sin ir más lejos como el devenir de un lugar de dominación en este caso de ser humano a un lugar de dominado como es el de un animal tesológico y para qué puede servirnos esto para repensar el lugar del sometido y las formas en que se lo somete como podría ser el caso de los aborígenes conquistados de América tristemente luego de este cruce entre humano y axolotl el lazo entre ambos empieza a romperse por lo que sentimos un gran pesimismo en cuanto a la posibilidad de un encuentro verdadero y fructífero con el otro pero entonces entra el final que lejos de ser un mero giro fantástico en el cual se daría a entender que el escritor del cuento es aquel axolotl convertido en humano y que los hechos realmente ocurrieron lejos de eso sería un voto de confianza para el discurso es en este que podrían sobrevivir los destellos del encuentro con el otro es en la literatura que puede existir la memoria así como en aquellos diarios de conquistadores se perpetuó principalmente una imagen eurocentrista sí pero también algo que verdaderamente perteneció a aquellos pueblos originarios y que logró colarse para llegar hasta nosotros en forma de archivo entretejido en nuestra ficción dando forma a nuestra literatura hemos llegado al final del video como ya saben esto es simplemente una lectura de las muchas que se pueden hacer así que los incito a que no se queden meramente con lo que les dije y que busquen por su cuenta de que otras maneras se puede leer el cuento si hay algo que no terminé de explicar correctamente o se quedaron con alguna duda pueden dejármela en los comentarios espero que les haya gustado si es así les agradecería mucho que me dejaran un like y si disfrutan del contenido que subimos tanto análisis literarios como audiotextos los invito a que se suscriban al canal y a que le den a la campanita para que youtube les avise cada vez que subimos video nuevo esto sería todo por mi parte gracias por estar acá y hasta el próximo texto chau